El presidente de la Canaco en Cozumel, Eduardo Rivas Morales, señaló que actualmente están al límite en la capacidad de sus guarderías y para este 2019 se contempla el poder realizar mejoras y ampliaciones para cubrir la demanda. De igual forma, señaló que el personal que trabaja en las guarderías está capacitado para la atención de los menores, así como en la forma de actuar ante una situación de riesgo para los mismos niños. Afortunadamente tenemos dos guarderías aquí en Cozumel, las dos tienen un cupo ahora sí que casi arriba del 95% todo el año, yo creo que hay necesidad de más guarderías. Tenemos un plan de mantenimiento y ahora sí de protección civil, cubrimos todos, tenemos nuestro personal altamente capacitado ante cualquier riesgo, ante el manejo de los mismos niños, del cuidado. Tuvimos un distintivo ahora sí que a nivel nacional, fuimos de las primeras en satisfacción y esto nos llena de gran orgullo porque no solamente es a nivel local sino también nacional. Seguimos trabajando en eso, se están dando los mantenimientos respectivos a las guarderías, queremos ver si hay oportunidad de crecer un poquito más, en eso estamos, estamos en espera de las autoridades entrantes, de seguir con estas inquietudes y esta visión que tenemos de poder aumentar el número de niños aquí en la isla. Yo creo que es algo importante, que las personas que trabajan dejen a sus hijos en manos ahora sí que profesionales y bien cuidadosos. Bueno, ahora sí que es una atención ahora sí que de primera. Queremos mejorar, definitivamente se puede mejorar más, tenemos muy buenas calificaciones, se califican arriba del 95 puntos, no hemos bajado de esas calificaciones, seguimos metiéndole, seguimos reforzando y esperemos crecer un poquito más y modernizar a lo mejor un poquito más la guardería en aspectos de infraestructura. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado.